Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias de altamodoy son sobre el ilísola. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le deranme gusto a mi video. Realmente significa mucho para mi. Gracias y sigamos. En un giro romántico y lleno de significado, Lili Brahim Jehan ha capturado la atención de los fanáticos al señalar públicamente el anillo de Silaturkoglu durante una reciente aparición. Este gesto ha desatado una nueva ola de especulaciones sobre el estado de su relación y ha dejado a los seguidores ansiosos por obtener más detalles sobre el compromiso entre la pareja. Durante un evento público, Jehan fue fotografiado mientras conversaba animadamente con Turkoglu y en un momento señaló el anillo que adorna la mano de su compañera. Esta acción no pasó desapercibida para los medios y los fanáticos, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre si este gesto indicaba un compromiso más profundo entre los dos actores. Aunque ni Lili Brahim Jehan ni Silaturkoglu han emitido comentarios oficiales sobre un posible compromiso, la señalización del anillo ha avivado aún más las llamas de la curiosidad entre los seguidores. La pareja, que ha mantenido su vida privada en gran medida fuera del ojo público, ha generado un seguimiento apasionado debido a su química en pantalla y fuera de ella. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.